A ver qué, Pedro. Es herramienta. ¿Me lo enviaron? No, no, espera, espera. Me mandan a buscar cerveza. ¡Para la mierda esa! Me quitan la batería. Una mecanía. ¿Qué te digo? Ahora viene a joder con los pares. ¿Y la lija, la lija? ¿La lija de arriba? Yo le invito a lo del rabio. ¡No prende nunca! ¡Te olvidé! Toma, se debe pasar a los otros. ¡No, no prende! No, no prende. ¿Te quiere hacer una foto? Claro, no iban a la foto. ¡No! Saca uno a uno, porque después no está la combinación. ¡No! Está en orden. ¿Está prendiendo el arco? ¡Élito! Es que era una oferta así con eso. Los pares. ¡Motón! No hay que verlo, ¿verdad? Colombiano, voy a hacerlo para el video de YouTube. ¿Van a acabar en esos espalos en la pinchera? No quiero partir en el espal. No quiero ni salir de acá. Ya el soldado, güey. Mira, acaban en esos espalos porque en la pinchera... ¿En la pinchera es esa que vas a tener que meterlo? No, no tiene uno. Con el espal con el espal. Mira, como todos con un lighter. ¡Todo! Con un lighter de espal. ¡Era! Yo también. ¡Era! Toma, otro negrito. ¿Me han ido a Pedro? ¿Me han ido a despedir? ¿Me han ido a despedir? ¿Me han ido a despedir? No todavía. ¿Qué opinas sobre el video? Nada. Eso se resuelve juntos por tres. Pégale el lighter. Pégale el lighter. ¿Ese es fuerte? ¿Qué? Para que le queme la gasolina. ¿Fuerte de qué? De mantenimiento cerebral. Ese es el padre, se lo puso. ¡Va a prender, cabrón! ¡Oye, ahí está ahí! ¡Oye! 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 ¡Oye!